¿Continúan las consecuencias para Peter Arevalo, más conocido como Mr. Pete, luego de sus desafortunadas declaraciones previas al partido contra Venezuela? El periodista deportivo pasa por uno de los momentos más complicados de su carrera, y aunque aún hay mucha gente que lo sigue respaldando, los auspiciadores han marcado cierta distancia de su canal de YouTube. Antes de continuar con el video, no te olvides de interactuar con esta edición, cada like permite que el video sea recomendado a más usuarios, y si de pasadita te suscribes, sería genial. Yo sé que puedes apoyar el crecimiento de este canal. ¡Vamos! Los auspiciadores del canal de YouTube, a presión de Mr. Pete, decidieron retirar su publicidad. El programa en radio que tenía tampoco le dio más espacio en su parrilla, y ayer Mr. Pete, que también forma parte de ESPN Perú, no salió en el programa Equipo F, que se emite todos los domingos. ¿También fue despedido de la cadena internacional? Eric Osorias es el conductor oficial de Equipo F, y cuando él no está, Mr. Pete lo reemplaza en esa función, porque Peter es panelista. Sin embargo, en los últimos programas Eric se viene ausentando, pero el último domingo no estuvo ni Eric ni Peter, y quien tomó la conducción fue Alexandra Horler. Es una clara respuesta de que el canal quiere que pase la marea. Congelaron un poco a Mr. Pete y no salió en la última edición del programa. Ahora, ¿lo sacarán definitivamente de ESPN? Yo creo que no, porque durante la semana se siguió promocionando el programa con clips de lo que dijo Mr. Pete la semana pasada. Si la cadena internacional hubiera querido mandar un mensaje contundente al respecto, nunca más le hubiera dado lugar para que siquiera aparezca el rostro de Mr. Pete. Después habría que repasar si Mr. Pete aún tiene contrato o no, creo que eso también podría jugar un rol importante en la continuidad de Arevalo en el programa. Lo cierto es que el último fin de semana no estuvo, y Mr. Pete, que ha sido transparente respecto a las consecuencias que viene sufriendo, aún no se ha manifestado al respecto. Aún no dice nada de ESPN, caso contrario, por ejemplo, de las marcas que lo auspiciaron, y también del programa en radio que tenía. Bueno, muchachos, así estoy, así estoy, porque los oficiadores me están abandonando. Mr. Pete, yo no puedo estar con usted, esto es una vergüenza. Este último fin de semana el mismo Mr. Pete dio a conocer su salida de radio Panamericana. Sí, para los que recién se enteran, Mr. Pete ya venía trabajando dos temporadas en Salsa Gol, programa que salía de 6 a 7 de la noche por el aire de radio Panamericana. No hay que ser muy inteligente para entender que su salida se debió a los comentarios desafortunados que expresó en su programa a presión respecto a las mujeres venezolanas. Se sabe que el programa es de entretenimiento y que hay chistes de humor negro. Muchas veces se dejan llevar por los comentarios de la gente. Digo muchas veces, los que forman parte del programa, incluyendo los panelistas. Sin embargo, el propio Mr. Pete entendió que se equivocó y salió a ofrecer disculpas. Se puede ser chistoso, pero todo tiene sus límites. Creo que la situación se le escapó de las manos, porque luego de salir con sus disculpas, Pete salió a despotricar hacia las marcas que alguna vez confiaron en él. Esto lo dejó con una muy mala imagen, porque sus detractores aprovecharon la situación para salir a decir que Pete solo ofreció disculpas para no perder a sus auspiciadores. Y la verdad es que yo no creo eso, pero su amargura lo llevó a cometer otro error, y dio pie justamente a ello. Lógicamente, las marcas quisieron aprovechar el momento para desligarse de un programa que despertó una polémica negativa definitivamente. Estas marcas quisieron que el único foco de atención sea el programa, que las críticas sean únicamente para el programa. Las marcas aprovecharon el contexto para tratar de dar el mensaje de que ellos están en contra de lo que se expresó en la mesa, y como castigo se fueron, por ende, menos plata para presión. Entonces, Mr. Pete se sintió traicionado y salió a advertirles que ya no vuelvan más, que ya no toquen sus puertas. Claramente lo hizo de molesto, pero tampoco era el momento. Si siempre ha pasado eso, no ha sido la primera vez. Cada vez que sucede algo así, las marcas se desligan. Llama la atención más bien que Mr. Pete, con tantos años de televisión, haya reaccionado así. Lo mismo hizo el BCP, que días antes del craso error de Mr. Pete había sacado una campaña publicitaria en televisión, teniendo como imagen, como protagonista, a Mr. Pete. ¿Qué hizo BCP? Lógicamente sacar del aire esa publicidad. Ahora que Pete se ha ganado tantas críticas, ¿quién en su sano juicio lo va a convocar para que sea la cara de su empresa? Nadie. Es así. ¿Pete cometió un error? Sí. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Será el fin de Mr. Pete? Tampoco. Ahora, muchos se jactan de que los números del programa a presión, luego de las salidas de las marcas, crecieron. Post partido ante Venezuela, en YouTube a presión llegó a más de 70.000 usuarios en vivo. Pero esto iba a ser así, con el escándalo que se formó o sin el escándalo. Luego de los partidos, sobre todo cuando juega la selección, siempre a presión rompe en sintonía. Eso es normal. Es más, si en enero jugaría la selección por eliminatorias, lo normal sería que ese programa llegue a esos picos, porque el contexto lo genera. Pero es mentira que, ah, porque las marcas se fueron, los seguidores fieles de Mr. Pete fueron a respaldarlo. No, el mismo partido, repito, genera esos números. Ahora, en mi opinión, no es que me caiga mal Mr. Pete ni nada, pero se me hace inmirable su programa, a presión de noche con todo el panel. Principalmente porque hablan muy poco de fútbol. Seguro, es porque no soy su público. El programa dura una hora, y lo que más hay, o lo que más sabía, era mención a las marcas. Después, lectura de comentarios y casi no hay espacio ni tiempo para hablar de fútbol. No pude aguantar y me fui. Es importante darle espacio a los comentarios de la gente, sí, pero en ese programa ya abusan. Es más, ese programa es hecho por la gente, que no tiene nada de malo, pero yo lo que busco es que se hable del partido. Porque cuando se proyecta un comentario de la gente en pantalla, por lo general es para joder o entrar en chacota. Y eso envuelve el programa, como sucedió con el tema de las venezolanas. Ahora, seamos buenos. Todos los videos que se han viralizado de a presión, o la gran mayoría, por lo general son por chistes de humor negro del castor Gonzalo Núñez, alguna u otra recomendación sexual de Mr. Pete, pero ningún comentario de fútbol se ha viralizado, o muy pocos. Y yo también me cago de risa, pero cuando lo veo por clips en TikTok aguantar una hora así, para mí sería mucho. Ahora, claramente hay público para todo, y yo creo que la gente mira ese programa más para reírse, y está bien, pero de fútbol muy poco. Uno de sus propios integrantes ha exhibido esto que les comento, se le nota a Mauri que quiere hacer otra cosa, que quiere aislarse de esa forma de hacer programa, porque ni siquiera es periodismo. Mauri es más serio y también tomó esa distancia del programa. Su perfil es como la de Michael Zucker, y juntos hacen programa que, por cierto, no tiene poca gente, ¿ah? Todo lo contrario, ahí me gusta más ese estilo. En fin, cada quien podrá sintonizar el programa que más desee.